Oye, ¿cómo que me decís? ¿Qué puedo decir? Mi hijo de País Llanó, de Gran Orillá, quien cuida mi vida, y me está dando todo lo que me está dando, es mi vida. Mi vida, y seguramente mucho de acá, fue Martín, también un gran referente, gran hermano, también es hijo de País Llanó, o acá ya, regente de este gran evento. ¡Vámonos a cantar. ¡Achí, no todo mi decínico! BonitaDai, que BonitaDai. 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 Que BonitaDai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!